Pero fíjate que yo todo este camino lo inicié por un novio y mi motivación era el novio, que estaba muy tergiversada, lo que debería de ser, era el novio, era verme guapa por él, para gustarle, porque a mí el hombre nunca me decía guapa, bonito, jamás. Entonces yo pensaba que algo en mi cuerpo estaba mal y que lo tenía que corregir para gustarle y esa era mi motivación diaria. Hola amigos de Rock and Gold, me da mucho gusto saludarlos este primero de enero del 2024. Si en el episodio de Navidad no nos oyó nadie, yo creo que en este menos, porque aquí sí han de estar todos bien crudotes, bien cansados y todavía dormidos. Pam, ¿tú cómo estás? Ay, yo estoy muy contenta iniciando año nuevo con un nuevo integrante aquí que nos va a acompañar durante algunas grabaciones. Ya tenemos a nuestro doctor Simi Rock and Gold. Mira qué precioso. Pero no hay que perder la fe, Vic. Yo tengo esperanza de que alguien allá, no sé, por Tailandia, no sé, por algún país exótico esté escuchando este podcast. Seguramente así es, Pam. Seguramente y además tienen muchos días igual, igual que dijimos en el de Navidad para recuperarse. Además no tienen nada mejor que hacer. Escúchenlo, denle like, compártanlo y digan a la gente que tienen junto, escucha Rock and Gold, te vas a entretener. Claro. ¿Y tú cómo la pasaste? Bien, Pam, muy bien. La verdad es que... ¿Vienes así recargado? Totalmente recargado, ¿no? Si bien ahorita decimos que mucha gente se queja, anda cansada y demás, porque aparte sí es una festividad o una fiesta en la que justamente es más de fiesta. Claro. El año nuevo como que se presta. Ya hablamos que Navidad era más familiar y demás. El año nuevo se presta más para estar con amigos, irse a algún lado, llámense bares, antros, fiestas, etc. Entonces es un poquito más común que ande la gente cansada. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho empezar los años, cosa que a lo mejor a varios podrán decir, ¡ay, qué flojera volver a empezar! Pero creo que es una gran oportunidad para poder planear, hacer y tener muchos objetivos que lograr. ¿Y traes algún propósito interesante para este año? Híjole, pues la verdad es que son muchos, ¿no? Yo creo que persona que no haga propósitos antes de empezar el año, yo creo que no es persona, no es ser humano. A ver, a ver, pero hacer propósitos es fácil, el tema es cumplirlos. Esa es la bronca, claro. ¿Tú cumpliste los del año pasado? Fíjate que sí, porque hasta eso no me pongo tantos. Ah, no. La barata alta, ¿no? ¿Verdad? La verdad, exactamente, ¿no? O sea, no sé qué tan alto o tan baja sea, ¿no? Para mí los considero que son altos, pero también procuro no llenarme de propósitos, porque también es cuando mucha gente empieza con el, este, no sé, los clásicos. Voy a hacer ejercicio, voy a ser una mejor persona, voy a tratar de no desesperarme tanto, este, a ver, ayúdame con algunos que sí que nos proyectemos tanto, este. Voy a tomar más agua. Sí, gastar menos dinero, este, empezar una maestría o empezar estudios, aunque no sean, este, de maestría, ¿no? Empezar estudios. Y empezamos a darle una gran carga a los propósitos, que lo único que hacen es empezarnos a desesperar, yo creo, ¿no? Y de decir, híjole, ah, porque aparte otra cosa, no los vamos poniendo, o muy pocas personas los ponen, en un ranking, por decirlo de alguna manera, de prioridad y repartido entre todo el año. Entonces, ¿qué suele pasar? O que arrancas con todos el día primero, a dejar de fumar es otro, por ejemplo, ¿no? Muchísima gente siempre aprovecha el refresco exactamente, mucha gente aprovecha el día primero para dejarlo hacer. Pero resulta que quieres arrancar el día primero sin nada de cigarro, comiendo sanamente, yendo al gimnasio, tratando de ser mejor persona, este, durmiéndote temprano, este, yo qué voy a saber, ¿no? Con todo lo que vaya haciendo. Y yo creo que así es imposible. O sea, yo sí creo que se vuelve más difícil, ¿no, Pam? Creo que sí. Creo que también nos podemos como que metas poco realistas para nosotros. A veces también puede suceder. Ok. ¿No? O sea, yo sí creo que es importante ponerte propósitos que tú sepas que está en tus manos cumplirlos. Y creo yo que... Ese es un buen punto, mira. Que si eres disciplinado en algo, es más fácil que en otras áreas de tu vida se vea reflejada esa disciplina, no solamente en una cosa. Entonces creo yo que es bueno, como dices tú, ¿no? Nos vamos hacia atrabancados el día dos. Ya voy a empezar a hacerlo. Y quieres hacer las siete cosas, diez cosas que te propusiste realizar. Pero creo yo que es bueno empezar por una. Una realista, ya lo mejor, la de menor impacto, por así decirlo, ¿no? Si logras la disciplina con ese propósito, es muy probable que el segundo se te vaya a facilitar más y así sucesivamente. Pero ya cuando la primera ya se te haga más fácil realizarla, pues, que ya no estés como luchando tanto contra ti mismo o ganes un poquito la pereza o sabes que se vuelva siendo hasta un poquito más automático, ¿no? ¿Cómo te haces tú para tener esa motivación? O sea, ¿cuál es como tu proceso? Si quieres contarnos que si te pusiste algún propósito, adelante. Evidentemente hay algunos que muchas veces la gente se los pone que no los quiere decir, ¿no? Porque también hay una creencia que dicen que si tú dices tu propósito y luego no lo cumples, evidentemente tienes miedo a que la gente te juzgue, a que la gente diga, ¡híjole! Mucho dijiste y no lo cumpliste. Entonces, por eso hay mucha gente que no lo dice. Pero, por ejemplo, ¿tú qué? Porque además esto te lo pregunto a ti directamente o quiero que nos los compartas, Pam, porque eres una persona disciplinada. Tú eres una persona muy disciplinada en ese aspecto, no bueno, en muchos, pero en ese aspecto de cuando algo te propones y le metes mucho a esa parte de la disciplina, ¿qué consejo nos puedes dar o qué consejo le puedes dar a quienes nos están escuchando? Porque aparte, fíjate, Pam, y perdón que ahorita me desvié un poquitín, por lo general los propósitos tienen que ver con cuestiones de bienestar físico. Claro, de salud. O sea, por lo general siempre son de salud. Es comer más sano, hacer ejercicio, repito, no fumar, a lo mejor salir a caminar, no desvelarme tanto y siempre va con eso. Pero es lo que más trabajo nos cuesta. ¿Y dónde crees que tú que puede estar esa fuente de motivación? Creo yo que viene mucho del amor propio y el amor propio de la autoestima la consigues, en mi experiencia, ha sido con tener más inteligencia emocional y esa inteligencia emocional creo que la he podido adquirir un poco porque la tenía muy baja con terapia. Entonces, es otro propósito también, ¿no? Mucha gente puede poner ya ir a terapia y empezar a meter la parte del bienestar mental. Claro, porque fíjate que. Empezarme a meter cosas. Chochos. Yo no puedo sentirme mejor. Empezarme a meter antidepresivos, hongos y otro tipo de sustancias que me hagan olvidar mi realidad. Pues fíjate, eso que mencionas es muy interesante porque yo durante muchos años estuve como en búsqueda de una estabilidad emocional y encontrar a Dios y el amor propio y todo eso en un camino que a mucha gente le puede servir, pero a mí no me funcionó. Que fue con terapia de hongos, tecito de hongos, que a lo mejor hicieron unos descubrimientos muy padres, pero no iba por ahí, ¿no? Mi autodescubrimiento y encontrar a Dios fue más sencillo de lo que yo pensaba, ¿no? Y esos caminos tan violentos con la ayahuasca y todo eso que yo la verdad, pues a mí no me funcionaron para eso. ¿Porque te divertiste por lo que te gustó? Ay, no te creas, a veces sí eran muy duros. Pero fíjate que esa disciplina es que a veces uno quiere buscar las motivaciones por fuera. Quieres que te motive alguien o te enamoras y te motivas, pero te desenamoras o te rompen el corazón lo que tienes, de qué te vas a agarrar entonces si depositas todas tus esperanzas, depositas toda esa fuerza en alguien más o en algo externo. Y creo que ahí está el error, porque siempre ponemos eso de que, pues es que yo me levanto, a mí me da mucha tristeza cuando escucho mamás o papás que dicen es que yo solo lo hago por mis hijos. Pero tú también eres un ser que está en esta vida y que tienes que hacer cosas por ti mismo porque tienes también una individualidad, ¿no? Y esa motivación por la vida, por el trabajo, por tener cosas, por lo que tú quieras, la debes de encontrar de ti mismo, pero no se la debes depositar a nadie más. Porque si tú tienes el corazón roto, si a ti te corrieron del trabajo, si te va pésimo en el trabajo, si te peleaste con tu mejor amigo, lo que tú quieras, tienes que seguirte levantando y viviendo, no hay de otra. A lo mejor te puedes tirar tres días y llorar, pero si a ti te gusta ir al gimnasio, te gusta entrenar o te gusta, no sé, aprender, estás aprendiendo a tocar guitarra, te gusta tocar un instrumento, te tienes que levantar y lo tienes que seguir haciendo. Con el corazón roto y con lo que sea, esa es parte de la disciplina, pero es algo que haces por ti, para ti. La motivación no está afuera, la motivación está dentro de uno. Bien, bien. Y ahí es, yo, fíjate que antes yo empecé este camino como de, a mí me gusta mucho entrenar, y uno de mis propósitos de este año es aprender una disciplina que se llama Animal Move, que cambia como animal, ¿no? Pero tienes, no como animal, pero si tienes una flexibilidad. Yo conozco a uno, como animal pastrero. Yo conozco a varios que caminan como animales. Pero si tienes como mucha flexibilidad, muy padre, este, en el cuerpo, y haces como cosas muy interesantes, y a mí me encanta, y quiero empezar este año a aprender eso. Ok. Pero fíjate que yo todo este camino lo inicié por un novio, y mi motivación. Era el novio. Que estaba muy tergiversada, lo que debería de ser, era el novio, era verme guapa por él, para gustarle, porque a mí el hombre nunca me decía guapa, bonito, te ves, jamás. Entonces yo pensaba que algo en mi cuerpo estaba mal, y que lo tenía que corregir para gustarle, y esa era mi motivación diaria. Levantarme y gustarle. Era medio ciego el güey. Pues sí, algo tenía. Era medio ciego el güey. La tranarcisista, no sé. Entonces esa era mi motivación diaria, haz de cuenta, ta, 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 pero ¿qué pasó cuando las cosas ya no funcionaron? Sí, pues perdiste, te fuiste para abajo. Me fui para abajo, pero ¿qué crees? Como ya tenía la disciplina de levantarme diario, de levantarme a las seis de la mañana, ni ir a entrenar, ya era parte de mi vida, pues la motivación a lo mejor cambió, o sea, ya no era una motivación, ya lo hago en automático. Y ahí no entra un poquito la de, ahora me voy a poner todavía mejor para que veas lo que se perdió. Todavía más buena. Por eso, me voy a poner todavía más buena para que veas lo que se perdió. Sí, porque ya se te convierte en un hábito, ¿no? Ya se te convierte en un hábito. Obviamente que ya después empecé a hacer cosas como, porque uno a veces hace cosas como nomás para impresionar, o cosas así para, o sea, para llamar la atención de terceros, o para que digan que qué fregón eres, o para que te admiren. Pero cuando ya las haces desde otro lugar, porque realmente te conoces, porque realmente te gusta a ti, y ya no te importa lo que piense el resto, o no te importa porque, este, o sea, yo como lo que quiero, hago lo que quiero, o si voy, o sea, hoy no fui a entrenar porque ando bien cruda, por ejemplo, ¿sabes? Este, pues no pasa nada. Pero, o sea, porque ya mis motivaciones son distintas y mis prioridades, ¿no? Entonces, creo yo que todo lo que hagan ustedes sea desde un lugar muy honesto, no porque se los impongan, no porque quieran impresionar a alguien, no por esas motivaciones externas que a lo mejor no vienen de tus deseos reales, ¿no? Tus deseos del corazón. Pero que hasta cierto punto se podrían valer, ¿no? O sea, también se vale tener algo así externito por allá afuera, que digas, ah, me va a motivar esto y me lo voy a dejar. O te digo, a mí me motivaba, este, te digo, era una motivación ahí media trastornada, como querer gustarle a este sujeto, y nunca, o sea, y fíjate, nunca sucedió, de que me dijera algo bonito, algo así, ya al final terminé con él, pero bueno, ya tenía el hábito. Sí, no, ya lo tenía. Ya se convirtió en un hábito. Que además otro punto es, como bien dijiste ahorita, estar también, este, con esa, con esa convicción, ¿no? También porque, por ejemplo, yo conozco mucha gente en el tema, por ejemplo, de la fumada, que la realidad es que sí les gusta fumar. O sea, a lo mejor y no una bestialidad de que se fumen dos cajetillas, este, diarias, y de que sean una fábrica de humo con piernas y demás, ¿no? No va por ese lado y todos entendemos que no deja nada bueno y todos sabemos que, es más, la tendencia ahorita ya, digamos, este, moderna, por decirlo de alguna forma, es que ya casi nadie fuma y demás, pero conozco mucha gente que sí le gusta, que disfruta fumar de repente, este, un cigarro acabando de comer en una fiesta, en una reunión, que no son fumadores tan, tan asidos o tan viciosos, por decirlo de alguna manera, y que lo dicen muchas veces de dientes para afuera, ¿no? Porque es que, no sé, me dicen que, este, que es malo fumar, entonces quiero dejar de fumar. Pero la realidad es que no quiero dejar de fumar. Entonces, si yo me pongo como propósito, y ahorita puse fumar por poner fumar, ¿eh? Habrá gente que pueda poner, este, dejar de, este, eso, levantarse al gimnasio, este, tener un estilo de vida distinto. Pero la realidad es que si tú al final dices, es que sí disfruto esto, difícilmente vas a cortar. Entonces yo creo que ahí también podría ser, ok, no voy a fumar 10 cigarros a la semana, me voy a fumar 2. Y así, ir poco a poco y ir paulatinamente avanzando, porque si no, no logras estos objetivos. Que ahorita que decías que hoy no fuiste a entrenar, sí sabías que este mes es el día que más, perdón, este mes es el mes que más llenos están los gimnasios, que se agotan las suscripciones a los gimnasios y que es cuando más dinero ganan. Y muchas veces, en los números como negocio de un gimnasio, ya saben que con las inscripciones de enero, pueden ir aguantando, a lo mejor no para todo el año, pero pueden ir aguantando las temporadas bajas, cuando la gente empieza a decir, ya paso, ¿no? Que de hecho, no sé en tu gimnasio, Pam, pero al que voy yo, sí se notó muchísimo como desde que empezó el mes pasado, desde que empezó diciembre, la gente empezó a dejar de ir y ahí sí ya era como pueblo fantasma el gimnasio durante todo diciembre. Claro, pero qué tal estos días que se vienen, ¿eh? Sí, no, por eso, ahorita ya para que te dejen una máquina o para que puedas alcanzar la caminadora, te vas a tardar un muy buen rato. Claro. Pues sí, fíjate, uno de mis propósitos de este año es ser más... Porque fíjate que los del año pasado los cumplí. ¿Todos? Todos. Estoy muy orgullosa. Es más superé mis expectativas de mí misma. Eso, qué buena. Estoy iniciando este año muy contenta y uno de mis propósitos es pensar mejor con la cabeza y no dejarme llevar tanto por mis opciones del estómago. Ok. Que vengan desde ahí, porque a veces tiendo mucho a hablar, 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 hablar y me doy cuenta y digo, ¿por qué lo hice? ¿sabes? Y por eso ahorita te decía, la inteligencia emocional creo que es la más importante, de las más importantes. Y eso es para, este, importante trabajarlo porque así eres de las que, de las que se deja ir. No, 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 no. No, y sabes que lo hice consciente hace como tres años y lo he trabajado muchísimo, ¿eh? Y lo quiero seguir trabajando. Pero te calientan la cabeza y sí te... Sabes que me pasa mucho en el tema como amoroso. Porque, por ejemplo, en los temas laboral o así... ¿A qué te enamoras? ¿A qué diablos te enamoras? Ya sé, pero este año nos vamos a enamorar. El doctor Simi está de prueba que no. El propósito del año debería de ser tener suficientes novios que te puedan satisfacer distintas necesidades. Es que esto ya pasó en el 2023, ya tuve muchos novios. Bueno, pero aquí vamos a esa parte de decir, bueno, yo tengo una teoría que tú debes de tener novios por todos lados o novias por todos lados, porque nunca sabes en qué momento puedes necesitar de alguien. Fíjate que me gustan tus consejos, Bill. No los sigan, no los sigan. Los voy a seguir. Me gustan mucho estos consejos de principio de año. Entonces, de esa manera... Alguien de la letra. No, no es cierto. Eres el gurú del amor, ya mejor. El gurú del amor. Que cambie este podcast al gurú del amor rock and gold. By rock and gold. Rock and love. Le ponemos rock and love a partir de hoy. Ya se va a llamar rock and love. Hiceremos un buzón de quejas, soluciones y consejos amorosos. Pues no estaría mal, eh. Y ahorita ya le dimos un... Y resulta que alguien más lo hace y pega. Ya sé, ¿no? No, pero no. En serio, ya hablando en serio de esto. Está bien, Pam. Qué buena onda que te estés centrando en esta cuestión de tener esa parte de la inteligencia emocional, de no reaccionar tan visceral y que es importante. Y no, si ten solo un solo novio. Es muy feo andarte. Sí, no, no lo voy a hacer. Marios tirados. Pero siempre hay que tener por lo menos amigos o amigas que te puedan sacar de algún apuro en algún momento. ¿No? Cada quien sabe qué tipo de apuros. Ahí sí ya es otro rollo. Pero que te puedan echar la mano cuando lo necesitas, ¿no? Claro. Sabes que es algo que yo había oído, y aquí voy a cambiar y voy a regresar a la parte del gimnasio. Sabes que me dijo una vez que es un buen motivador. ¿Qué? Que aunque tengas pareja, aunque tengas pareja, tengas un crush en el gimnasio. Claro. Y que por lo menos te motive ese crush a ir y cumplir en el horario que debas de ir. Entonces, que si tú vas todos los días a las ocho y hay un crush que tienes por ahí que te gusta, y repito, ¿eh? O sea, él no tiene ni idea por qué enterarse, güey, no tiene por qué enterarse de que es tu crush, pero que sea tu motivación y que eso te ayuda muchísimo para estar ahí. Y dice, bueno, voy a ir, tengo una flojera del carajo, pero bueno, por lo menos lo veo o la vea. Pero es lo que te estoy diciendo. Hasta que se te hace hábito, por eso. Por eso dije que es bueno tener algo. Sí, motivador es externo, ¿no? ¿Qué pasa si al crush le pasa algo? No, 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 ya ni ya no va al gimnasio. Ah, me te buscas otro, eso es a lo que voy, o sea, ¿no? Exactamente, hay que tener varios, por eso es lo que me refiero que hay que tener. Y esto que digo de muchos novios o muchas novias, lo digo evidentemente en un sentido totalmente figurado, pero que está bien, o sea, está padre que de repente algo que digas, ah, mira, o este me cae bien o me la paso bien aquí y de la otra manera se te convierte en ese hábito que ya adquiriste, ¿no? Claro. Lo que dicen que para que algo se haga un hábito o se haga un vicio es exactamente el mismo tiempo. Y hablan ahí de esos 20 días. ¿Tú crees que es cierto eso? Pues yo, yo así, que a ciencia cierta yo te digo que no, no, porque a veces, y tampoco te puedes entrar a que, ah, como 20 días ya fui al gimnasio de área y yo ya voy a ir, te puedo apostar que al 21 podrías fallar y podrías dejar de ir. A lo mejor habrá gente que de esos 20 días fue uno sí, uno no, uno sí, uno no, pero pasando los 20 días se siguió haciendo ejercicio toda su vida, un día sí, un día no. Entonces, tampoco hay que, hay que clavarse en eso. A lo que yo creo que se refiere este estudio es que mientras más tiempo pase, y eso es lógico, mientras más tiempo pase haciendo algo bueno, pues se te va a convertir en un hábito. Claro. Y igual, haciendo mucho tiempo, haciendo algo malo, pues se te va a convertir en un vicio. No tiene tanta, o sea, no es rocket science ese, ese principio, ¿no? Y algo, por ejemplo, Pam, que yo sí cumplí, que este, y de que lo puse como uno de los proyectos para este año que terminó y que sí cumplí, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? Y no es así de que, ay, qué bonito, porque lo estamos haciendo, pero justamente poder materializar rock and gold. Fue algo que, fue algo que tuve muchísimo tiempo trabajando, es un proyecto que se viene trabajando. ¿Dos mil veintidós? Pues desde antes, desde la pandemia, yo creo. Desde la pandemia, cuando estuvimos encerrados, lo empecé a trabajar, y ya a partir de ahí fue cuando le, este, vi la forma, y valga la redundancia, de darle forma. Tuve la suerte de conocerte, tuve la suerte de platicar contigo, tuve la suerte de rodearme de la gente que nos teníamos que rodear, hacerle y demás, y por poquito, y no, porque, ¿no? Nos llevamos, ¿qué? Seis meses, seis, cuatro meses. ¡Oh, ya, ya sobrevivió bastante! No, no, de sobrevivir, sí, y va a seguir, y va a seguir por el, por muchísimo tiempo. Pero ese primer empujón que tú decías, ese primer, este, motivador de vamos a hacerlo, híjole, sí cuesta trabajo, pero se materializó. Entonces, por ese lado, podría decir que fue el que, uno de los que cumplí, profesionalmente hablando. Y para este año, pues no quiero poner tampoco la vara muy, muy, este, muy alta, pero yo creo que sí trabajar en, en estar un poquito más tranquilo, como dices tú, en la parte, no quiero decir estar más tranquilo en la parte mental, porque no estoy tan loco, ni tan mal como, como parezco, ¿no? Como mucha gente a veces lo puede decir, pero sí eso, tratar de ser un poco más pausado, tranquilo, analizar más las cosas, ¿no? Y si bien un poco podría parecerse lo que tú dijiste, pero no sobre reaccionar al primer, al primer impulso o al primer, este, estímulo, por lo general negativo, que te pueda llegar, y darte cuenta que la verdad es que nada es para tanto, ¿no? Claro, nada es para tanto y no todo dura para siempre. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que es una buena manera de, de empezar el año, y sobre todo también con muchas cosas que se nos pueden antojar que vayan a pasar este año, ¿no? O sea, ¿de qué le tienes ganas? Y aquí sí ya, evidentemente también personal, no tanto como propósito, pero que digas, híjole, es que yo ya me gustaría que este año le traigo muchas ganas a... Irme en marzo a festejar mi cumpleaños a España. Eso voy a hacerlo. Ya lo vas a hacer, bien. Bien, está padre ir viendo, ¿no? A nivel de, por ejemplo, alguna película, algún disco, canción, serie, cosas que hayas visto que vayan a salir, que la tengas ganas. Sabes que la de las chicas pesadas, la nueva versión, que ya sale en enero, es así, ¿no? Es así, perteneces totalmente a la generación. Es así, claro, sí. ¿Tú? Yo, fíjate que yo voy más por la parte de los conciertos, ¿no? A mí, si hay películas que me llaman la atención, sé que por ahí viene, este, una nueva de, de Spider-Man, por ejemplo, ¿no? ¿En serio? Sí, viene una nueva de Spider-Man. Sé que viene, viene una película, por ejemplo, para, este, basada en la vida de Bob Marley, que también puede estar interesante, ¿no? Sí. A mí me gustan mucho esas películas biográficas en cuestiones de, de música, entretenimiento y demás. Este, pero los conciertos, por lo general, es lo que más me emociona mucho, ¿no? Se anunció, anunciaron a finales del año pasado la gira de los Rolling Stones. Ajá. No han puesto fecha para México, supuestamente vienen. Es algo que me gustaría mucho. Claro. Que vinieran. Tienes que ir, tienes que ir. Pero también el mismo Vive Latino de este año, para los que les gusta también, creo que Adel dice que viene. Amado. Este año a México. Mucha gente ama Adel y, este, con gente que he platicado, han dicho que esperan. Por ella sí pago. Muchísimo. Por ella sí pago. Yo creo que por ella sí. Oye, fíjate que, ahorita vas a entender por qué te digo esto, pero yo cuando era chiquita, mi sueño era ser deportista. Ok. Yo pensaba que iba a ser Ana Gabriela Guevara, haz de cuenta. O sea, era mi sueño. Yo no sabía que, o sea, ni quería ser actriz ni nada de eso. No ibas a poder. ¿Eh? Nunca ibas a poder ser Ana Gabriela Guevara. ¿Por qué no? Porque eres muchísimo más guapa que ella. Híjole, no, hombre, pero eso que tiene que ver. No, porque nunca ibas a poder ser Ana Gabriela Guevara. Podrías haber dicho correr como Ana Gabriela Guevara. Bueno, correr como Ana Gabriela Guevara. Ir a las olimpiadas, ser campeona en diferentes competencias. Yo quería ser. Pero ser Ana Gabriela Guevara. Ser Ana Gabriela Guevara. Bueno, si lo dije mal. Yo quería ser deportista y quería ser corredora como ella. Ok, yo creo. Y era mi sueño. Así era mi sueño. Eran las olimpiadas. Era mi sueño. Pero como hasta los 13 años, ¿eh? Yo quería ser olímpica y todo. Bueno, las olimpiadas ya vienen. También este año. Eso es como me emociona. Me emociona. Todos los años olímpicos o años de mundiales son padres. No, a mí más del olímpico. El de mundial no tanto. El año olímpico me encanta. Yo veo todas las olimpiadas. Todas. Sí, es padre. La verdad es que sí hay que, hay que seguirlas. Son eventos deportivos que, pues, que llaman mucho la atención, ¿no? Y que justamente. Y los que en París. Imagínate algo. No, imagínate. Ahora tú que decías que te quieres ir a festejar. Pues fíjate que sí, ¿eh? Cámbialo para julio. Lo voy a considerar, claro. Pero voy a considerar pagar ocho veces más. Sí. Porque, o sea, te gustaría, como Pacón, te gustan los precios, si de por sí, si de por sí ya para eventos deportivos o, este, eventos especiales, le ganan un poquito. Ahora imagínate en París las olimpiadas, pero está padre. Pero está padre la experiencia. Un novio francés, Pam. No, fíjate que es un ambiente muy perfido en las olimpiadas. No sé si sabías. No, no sé eso. Eso no sé. Cómo se, o sea. Sí, dicen que hay un coche. No, evidentemente he oído las historias. No, pero me refiero que te consigas un novio francés, no que te, este, no un deportista francés y que te meta a la villa olímpica clandestinamente, este, a romper concentración. Interesante. No, un novio francés, te agarras un novio francés que te lleve a Francia, te invita, te trata muy bien, te lleva y te compra entradas para las competencias. Ya no hay de esos, ya no hay de esos. Fíjate que una vez salí con un francés. ¿Ah, sí? Pero tenía como ocho novias más él. Sí, son muy enamoradizos. Pues ahí sí, ya, ahí sí, ya no me puedo meter mucho. Hasta el habla me quitaste y al ser primero de enero y mi cabeza no carburando muy bien, que digamos. Como que sí me fundiste las dos neuronas que quedaban vivas del 2023. Pero así van varias, así hay varias cosas que se van dando, ¿no? Vienen los Killers, por ejemplo, también, supuestamente. Ahora, yo con estas cosas de los conciertos, luego no se cumplen y son puras expectativas. O sea, ya me ha pasado varias veces que dicen, no, es que este año seguro viene tal y resulta que no pasa, ¿no? Lo que sí está un poquito más clavado es con lanzamientos de discos o películas. Las películas, por lo general, siempre las cumplen, ¿no? Claro, sí. Las películas, sí. Sí, cuando anuncian así. Sobre todo, ¿sabes qué? Para el verano, que son cuando la gente está, es cuando más estrenos hay, ¿no? En verano es cuando más hay expectativas y cosas. Entonces, ahí sí, pero en los conciertos, si no son los que ya están como que muy de cajón puestos, o a menos que ya en un 100 giras con fechas, de repente sí es este medio, pues frustrante, por decirlo de alguna manera. O sea, porque ahí sí es la clásica de, este, ¿cómo dicen? En la parte amorosa, o sea, como que nada más te alborotan, no, no que te dejen vestida y alborotada, no es este, pero que nada más te echan a andar y luego no te cumplen. O prenden el boiler y no se meten a bañar. O sea, exactamente lo mismo, ¿no? Te dicen, es que viene tal concierto y a la mera hora, no, 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 era puro rumor, pero bueno. Oye, pero el ridículo de The Weeknd va a tener concierto, me parece que en diciembre y no vas a poder comprar boleto así nomás porque quieras, ¿eh? O sea, te tiene que llegar una invitación de Spotify para poder comprar tu boleto y me imagino que se la van a mandar, yo creo, a gente que aplique para el boleto y yo me imagino, no estoy segura, que a lo mejor van a elegirlo como con un algoritmo para ver que tantas veces reproduciste su música en el año, ¿no? Para ver si eres un verdadero fan, para que no pase con lo que pasaba, lo que pasaba con Taylor Swift, de que ya es que las niñas decían, si no son fandom. Si no compren. ¿Sabes? Sí, porque sabes que ahorita también ya me dejaste pensando, porque a la hora que me dijiste no vas a poder ir porque te tienen que invitar, pues dije, ¿quién chorreados me va a invitar? Ni modo que, este, o sea, va a ser todo, o sea, toda la gira va a estar auspiciada por Spotify y Spotify va a decidir quién va y quién no va. Yo creo que sí, yo digo, yo no estoy segura, pero esa es mi teoría que, y yo creo que esto ya va a ser un inicio de cómo vas a ir a los conciertos. O sea, ¿quién va a tener derecho a entrar a un concierto y quién no de algún artista? Híjole, creo que le estás dando información a los revendedores durísima, porque ¿qué van a hacer los revendedores? Yo creo que eso. Si lo van a hacer en base escuchas y descargas que tenga de acuerdo al país y donde está la gira o lo que sea, híjole, está medio, o sea, está padre, ¿no? O sea, como experimento está padre, evidentemente aquí el trasfondo de Spotify es ganar mucho más descargas, mucho más escuchas y poder hacer esa sinergia que comercialmente les convenga a ellos. Y como hemos dicho siempre a lo largo de lo que lleva Rock and Gold, entendemos que es un negocio y que el entretenimiento al final del camino es un negocio. Pero imagínate también lo fácil que está poner un ejército de gente a descargar al artista que quieras para que te llegue la invitación, porque si no, no sé cómo diablos le van a hacer. A ti cuántos grupos o cuánta gente te gusta y a poco oyes a todos al mismo nivel y a la misma cantidad de descargas diarias como para ser digna, entre comillas, que Spotify te mande un boleto, ¿no? Pues yo creo que mejor de esa forma, no, pues mejor nos volvemos a conseguir al novio francés que nos compre boletos para los que sí podamos ir, porque si no, no hay manera de que Spotify nos vaya a este... A invitar. A invitar, o sea, porque si no está, está cañón. Y a ver, y si a mí, si a mí me invita, ¿va a ser gratis? No, no, no. No, por eso, porque no voy a eso, o sea, por eso también con usted. No, no, no. ¿Por qué? Ok, ya fui digno, ya tuve la gran suerte que me mandara la invitación a Spotify. Y si no tengo lana. No, no, es como la gente que hace fiestas, pero que hace la fiesta de su cumpleaños, pero te dice, pero es de traje, pero trae algo, y tú te quedas así como... Con tu cuerno, sí, porque es lo mismo, hace cuenta lo que está haciendo Spotify. Ya, porque si se quieren ver buena onda y que todo el mundo los quiere, y como una cuestión propagandística, que Spotify le pague al artista o al empresario que hace el concierto, X número de miles boletos, que con mucho gusto se los aceptamos y que con mucho gusto estamos seguros que les alcanza para pagarlo, y que de acuerdo a lo que descargas, o a las suscripciones, o a los clics que te des, a lo que ellos quieren, pues que tengan un beneficio, porque si eso lo quisieran ellos, este, monetizar o poner ese tipo de promoción pagada por ellos, pues les costaría una lana. Pero fíjate como nada güeyes, buscan más número de suscriptores, más número de descargas, se llevan todo un beneficio, te invitan y te hacen, este, el honor de invitarte al concierto, pero además lo tienes que pagar. Pues mejor que Spotify, y ahí se los dejamos, este, como mosca en la oreja haciendo ruido, este, se caiga con su cuerno para invitarlo, ¿no? Y ahí sí, y a poco así no te caería mucho mejor Spotify. Sí, claro. Y con cuánto gusto les pagarías su suscripción si pasara eso. Bueno, es una suscripción de cuánto es, 100 pesos pasan. Multiplícalo, multiplícalo, no importa, ahí sí no importa que sea, pero multiplícalo por toda la gente que vaya a querer participar en este tipo de dinámicas, y si ahorita arrancan con The Weeknd para justamente dentro de, bueno, en un año, está es poquito menos. No estamos arrancando el año apenas, es diciembre, para efectos prácticos falta un año. Pero a ver qué otras, qué otras sorpresas, este, se nos presentan a lo largo de este año, Pam. La de Dune. La de Dune. La película, me encanta. Híjole, esa sí estoy muy emocionada, la verdad, estoy picada con esa. Ahí está, ¿verdad? Como cada quien tiene sus, los puntos que va, que va esperando. Entonces tú eres más cinéfila, tú eres más de. Yo soy más de cine, de series, fíjate que no. ¿No? Entonces. Ni de conciertos tanto, ¿no? Ah, entonces no te voy a invitar. No están los conciertos chiquitos, ¿no? Pero así yo irme ya a meter en la multitud no me gusta. Al slam, ¿no? No, 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 no me gusta. Unas sacudidotas y unos bailesotes ahí, unas arandeadas, ¿no? Oh, Pam, entonces yo tenía ya pensado invitarte uno por mes este año. Bueno, esa sí me gusta. Y ahora, ¿y ahora no? Nada, buena, ok. Eso sí me gusta, no creas. Está bien, está bien. Pues muy bien, Pam. Espero que este año pinte muy bien para ti, para todos ustedes. Este, que nos vaya sorprendiendo. Es un hecho que Rock and Gold seguirá. Continúa. Y esperemos que continuemos, este, por aquí y que ustedes nos sigan haciendo el honor de escucharnos. Pero por hoy, Pam, te dejo irte a dormir. ¿Por cuándo? Primero de enero. Hagamos lo que todo mundo sigue haciendo. Me dio mucho estar contigo. Me dio mucho gusto estar contigo. Yo soy Víctor Gordova Fernández. Sigan en mis redes sociales como Víctor Gordova F. Yo soy Pamela Grauri. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba Pamela Grauri. Y no se olviden de seguir también el Instagram de Rock and Gold, porque ahí es donde se enteran de todo lo que se viene, de todo lo que ya está arriba. Para que lo escuchen, no importa que sea un episodio del año pasado, ustedes lo pueden volver a escuchar y se pueden seguir divirtiendo con nosotros, Vic. Exactamente. Y esperemos que ahora que ya somos populares, porque cuando dicen que tienes un Dr. Sim y ya entraste a otro rango de popularidad, síganos escuchando, denle like para que esto siga creciendo. Nos vemos la próxima semana. Adiós.